Sus dientes no son blancos, solo tiene tres Su piel es transparente y verde a la fe Sus dientes no son blancos, solo tiene tres Su piel es transparente y verde a la fe Sus dientes no son blancos, solo tiene tres Su piel es transparente y verde a la fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!